Hola a todos por haber venido a esta sesión de la Ateneo. Quiero recordar que es la 281. Bueno, pues la sesión 281, quiero dar las gracias a la Catedra Santa, que es la organizadora y patrocinadora de este evento, es usar la asistencia del director de la escuela, que no puede acompañarnos hoy, lo gusta siempre en las presentaciones del Ateneo. Y la persona que tenemos invitada en esta sesión es una persona de la casa, es ingeniero industrial de la escuela. Y los derroteros profesionales se han llevado por el mundo de la consultoría. El otro hotel es, como ha dicho antes, autónomo, freelance, y se dedica a la consultoría, como digo, en aspectos relacionados con proyectos, proyectos europeos, etc. Y la sesión que nos va a traer hoy, pues, hace referencia a la presentación de proyectos, pues, a presentaciones que hagan que los proyectos, pues, se den por la vista, ¿no? Que creo que es importante también saber vender los buenos productos que habitualmente se realizan en, o realizaré como ingenieros. La presentación y el debate de la sesión la va a llevar mi colega Ignacio Martínez, su director de relaciones con las empresas, y además él va a hacer una presentación un poco más profunda de la figura que viene esta tarde a la Ateneo. Bueno, pues, nada más. Repito, mi agradecimiento a todos los que habéis asistido, y espero que disfrutéis de esta sesión. Yo, por ser muy breve, porque ya llevamos diez minutitos de retraso, contaros solo dos detalles. Uno, como si habéis estado acostumbrados a venir a la Ateneo, hemos movido las mesas y las sillas, porque lo normal es que cuando tengas que hacer una presentación de determinadas características, pues, claro, tengas un escenario en el que te tengas que mover, en el que tengas que interactuar, entonces, eso, alguna pincelada hoy escucharemos. Dos, presentar a Diego es muy complicado, porque Diego es una persona como, en el fondo, va a transmitir con sus presentaciones, cada presentación es distinta. Vosotros igual no estáis acostumbrados a hacer muchísimas presentaciones, pero seguramente, pues, una al menos tendréis que hacer aquí antes de iros de la escuela, aunque sea la de vuestro trabajo a fin de estudios, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones que saldrán hoy es que cada presentación tiene que ser distinta, igual que cada conversación es distinta, y de la misma manera que cada vez que tú interactúas con alguien pasan cosas distintas. En las presentaciones, una buena presentación hay que hacerla nueva cada vez. Eso implica mucho trabajo, pero claro, si somos profesionales de eso, y las presentaciones lo que vamos a ver hoy es eso, cómo profesionalizar las presentaciones, pues, hay que caminar por ese camino. Valga un poco la redundancia. Y tres, algo que caracteriza a Diego es esa meticulosidad que vais a ver hoy. Seguramente la notaréis en sus palabras, en sus presentaciones, en sus gestos. No sabréis muy bien lo que está pasando, algunas de esas claves las dirá, otras simplemente las notaréis, pero esa meticulosidad se nota. Se nota en las distancias, en los colores, en los puntos, en las tipografías. Una presentación profesional habla de eso. Él ha venido hora y media antes para familiarizarse con el entorno, para ver la acústica, para ver la imagen del proyector. Yo no os digo que lo tenéis que hacer eso cada vez que hagáis una presentación, pero cuando uno tiene que exponerse ante un auditorio, pues tienes que saber en qué terreno te vas a mover, cuáles son las distancias, cuál es la acústica, muchos detalles. Esa es la gran diferencia entre jugar en segunda, en primera, o como esta tarde, en Champions. Aprovecho para deciros que no os preocupéis, antes de las siete y pico terminaremos todos para poder llegar a tiempo del segundo hito importante de hoy. Entonces, simplemente, os dejo en manos de Diego y lo único que os diría es que durante 50 minutos os olvidéis un poco de todo y disfrutéis. disfrutéis de algo que es más allá que una presentación, seguramente nosotros lo decimos, yo con Diego tengo la suerte de dar un curso en el que durante unas cuantas horas explicamos cómo hacer esto. Estas presentaciones en el día a día de la escuela no serían para todas las presentaciones de las clases, de todas las clases de todos los días, sino sería para la primera, por ejemplo, para la presentación del curso o para una presentación especial como el trabajo fin de estudio. Entonces, yo os diría que disfrutéis un poco, leáis entre líneas y nos dejemos un poco llevar por la atmósfera que espero que se cree. Así que nada, lo dejo con vosotros, un placer como siempre tenerte, bienvenido a la que fue tu casa y sigue siéndolo y... 50 minutos. Yo sí que lo estáis pensando, lo más importante no os lo vais a perder. A mí el fútbol, quien me conoce un poco ya sabe que me da igual, pero sé que como me pasa del tiempo puedo empezar aquí a caer cosas, así que no cumpléis y quieran ir mejor. ¿Para qué hacemos una presentación? Antonio. Sé que estás confundido porque me han dicho que eres el Barça. ¿Quién te ha dicho eso a mí? Está en el aire. Bien, sí. Bueno, pues una presentación la hacemos para, después de trabajar intensamente sobre algo, pues presentárselo, vendérselo a alguien, ¿no? ¿Qué va a ser el receptor del mundo? Lo he dicho. Es para vendérselo. Vender no tiene ninguna connotación negativa. Un buen producto no sirve de nada, una buena idea no sirve de absolutamente nada si la persona que tienes delante, que puede ser el tribunal que va a evaluar tu proyecto, no decide qué es el mejor proyecto que se ha hecho nunca en esta santa casa. Es una venta. Lo que no vale es vender un mundo. Habéis dedicado muchísimas horas a vuestro proyecto. Veo que aquí hay muchos estudiantes, por eso me quiero centrar en ello también. Los que hemos pasado por un proyecto fin de carrera, además, y aparte en otras universidades asesoro a los doctorandos a la hora de preparar su tesis. Entre otras aquí. De nada sirve que sea un gran trabajo si no sabes contarlo. Y para contarlo tienes que hacer un ejercicio en el cual te quedes con lo esencial. Por eso hablamos de unir los puntos. Olvidamos de querer contar cada detalle. No tiene sentido. Lo que queremos hacer es que las personas hagan un viaje con nosotros. Y lo que yo os propongo en este ratito que vamos a estar en esta tarde es que hagamos un viaje. Que vayáis uniendo los puntos. Y todo es para que realmente consigamos como este niño Harold Wheatley era un niño que nació sorbo y esta foto se la hizo su pediatra en el momento que le puso un implante coclear la primera vez que escuchó algo. Le cogió y le hizo una foto. Es lo que tenéis que perseguir con vuestra audiencia. Que diga es la quinta vez que me cuentan esto pero no me lo habían contado así. O estoy trabajando en un proyecto de láseres a mí me da igual el mundo del láser y cuando llegué a casa me piso ponerle la Wikipedia a ver de qué va esto de los láseres pulsados. Que despertéis una emoción una sensación práctica operativa aunque estés hablando de ecuaciones diferenciales aunque estés hablando de matrices jacobianas. No es lo mismo hablar de matrices jacobianas así a pelo que hablar de cómo Pixar las utiliza para desarrollar los motores de pelo en las películas de animación. Para eso sirve. Para eso sirve. El Renderman es jacobiano tras jacobiano. Renderman es la aplicación de Pixar para sus animaciones. La que se usa es para el señor de los anillos. Cuando ves a León tirando flechas así como un loco. Entonces es jacobiano tras jacobiano. Buscad el punto de la clase pero no lo contéis todo. Identificad cuáles son los puntos que realmente definen esa forma que definen ese mensaje. Por eso tenemos que buscar que sea como continuo. ¿Cuántas presentaciones como estas veis normalmente? Estas que empiezas a ver la gente te llama en todos los paroles que no me digas a la sola y me comentaré a la monica. Las vemos continuamente y yo mis clientes las veo continuamente. Y al final ¿qué es lo que ocurre? Que a la gente le da un tabarrillo. Como cuando empezamos con el aeróbic de las letras cuando vemos que queremos contarlo todo y para que realmente cale en vez de ir a esa simplicidad ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a los caballos. Nadie ha visto esto nunca, ¿no? Lo que tenemos que buscar es no tirar tanto defectos especiales que pueden estar muy bien pero sí sirven a un propósito. Lo que tenemos que buscar siempre es que lo que pongamos ahí esto que es una pizarra al fin y al cabo es una pizarra como un profesor la utiliza. Lo que pongamos aquí es tan importante que algo que sobre a lo mejor te va a eliminar a lo que hayas contado antes. Va a borrar de la memoria de las personas algo que es realmente importante. Luego pensad no tanto cuánto añadir sino cuánto quitar. Y la gran ventaja es que hay un recurso que nos ha funcionado de siempre son las historias. A un niño se le cuenta un cuento de 55 páginas o son 5 o 6 páginitas y van pasando aventuritas muy simples y que al niño le llega. ¿Cuál de las dos? Es la que sucede normalmente. No contáis nunca cuántos años. Vale. ¿Cuál recordáis que era? ¿55 páginas o 5 minutitos hasta que tengáis dormido? Vosotros ahora sois como niños. De hecho estáis en posición fetal. ¿Eh? Estáis en posición fetal. ¿Y qué dos cosas hacen los bebés? Comer y dormir. O sea imaginaos lo chungo que lo tengo. Porque comida no he traído. O sea el riesgo de que os durmáis es muy elevado si no mantengo vuestra atención de una manera honesta de una manera técnica de una manera que sea operativa. Es un riesgo elevadísimo. Por ello nos vamos a centrar tanto en lo que ellos necesitan escuchar. ¿Cuánto tiempo llevamos contando historias? ¿Cuánto tiempo llevamos contando historias? Desde hace ¿Un millón de años? ¿Un millón de años? Un millón de años no. Pero 35.000 sí. 35.000 años ¿vale? El periodo madaleniense. Perdón las cuevas de Altamira conocéis ¿no? Altamira Atapuerca ¿qué es lo que pasaba en aquella época? No había palabra escrita no había siquiera palabra hablada y en vez de PowerPoint lo que se utilizaba eran las píntulas rupestres. Y lo que hacemos hoy queremos quedar en esa misma tendencia y empezamos a llenar diapositivas y diapositivas de PowerPoint pero a la bestia. Está estimado por un estudio de Microsoft que tiene ya años pero que al cabo de un día hay 30 millones de licencias de Microsoft abiertas. No digo 30 millones de presentaciones. Hay gente que lo utiliza para la lista de la compra hay gente que lo utiliza para la carta de Navidad o sea si hacemos una equivalencia a PIB mundial a PIB español podemos decir que si hay 30 millones mundiales en España tenemos unos 500.000 PowerPoints abiertos a día. No está mal. Vamos a hacer la equivalencia con Aragón. Podemos decir que hoy en la jornada de hoy no sé si es vuestros en clase y demás habremos tenido unos 14.000 PowerPoints abiertos hoy. Tenéis que pensar que el vuestro tiene que ser el número uno de esos 14.000. que cuando estéis en un congreso hablando después de 5 y antes de otros 5 la gente diga ostras esa presentación jamás pensé que me iba a enterar de cómo funcionaba la mecánica de fluidos en un fluidos no newtonianos patatín patalán. Y encima soy de derecho y me ha gustado y digo de derecho lo voy a hacer y no tiene cualquier cosa. Con lo cual de lo que se trata es de qué vamos a hacer para que nos explique. Hace 35.000 años llevamos contando historias y esto fue evolucionando. 35.000 años pues bueno la gente que quede buscar era dejar su marca como la cueva de las manos en Las Carlos en la cueva de las manos que es en Argentina o las pinturas rupestres en Las Carlos o aquí en Alta Vida. Pero esto fue evolucionando. Y llegamos a Mesopotamia en el siglo XX a.C. y ya empieza a haber historias ya empieza a haber fábulas. No en personas sino en animalitos perros, zorros, elefantitos pero empieza a contarse historia. Y llegamos al siglo XI a.C. Y sucede algo precioso en el mundo de la literatura que es cuando aparece Homero. No este. Este es posterior. Aparece Homero. Y en la odisea nos retrata cómo Ulises viaja. Lo veis el viaje a Ítaca Ulises a Ilíada ¿Qué es lo que nos enseña Homero? Esto lo decía mucho Steve Jobs que el viaje es la recompensa. No es tanto a donde llegue sino el viaje en sí. No es tanto la conclusión final de tu presentación llegará sino que les hagas viajar. Lo ideal es que 20 segundos antes de la gran conclusión ellos hayan llegado a ella. Que les hagas viajar. Que no sea un rollo de repente 2,7%. Gracias. Que lo vayan viviendo aquí en la ostras. Que te juegas que al final mejoraron la eficiencia de la línea y lograron el 2,7. Y además sin contar rollo. Y este señor nos contaba cómo unían los puntos. Cómo Ulises miraba. De hecho la primera vez que se habla de las constelaciones Orión en concreto lo dijo este señor. Era tan válido que a día de hoy hay 88 constelaciones oficialmente la mitad de las cuales son de la antigua vercia. Y este señor habló por primera vez de la constelación de Orión. ¿Qué significan las constelaciones? En realidad las estrellas que forman las constelaciones no tienen ninguna relación entre ellas. Lancho ¿puedes apagarme la luz de aquí por favor? No todas hay que si no las 88 constelaciones que tenemos registradas desde el año 68 por la Unión Astronómica Internacional. Pero la mitad de ellas son de la tradición griega. Y este señor Homero nos hablaba de cómo una de ellas tenía la forma de un guerrero. ¿Conocéis, no? Es que os gusta la astronomía. Es decir los antiguos griegos veían en determinados puntos veían que era lo que les ayudaba a guiarse. Y dibujaban imágenes. Y no tienen relación entre ellas las estrellas de una constelación. No hay relación gravitatoria entre ellas. Es un puro efecto óptico. Si miramos al universo una rotación de 90 grados veíamos que la osa mayor una está aquí otra aquí y otra está allá. No tiene nada que ver. Pero unían los puntos. Y es lo que permitió que a partir de una serie de estrellas pues ellos lo que veían eran imágenes que las ayudaban a guiarse en el camino. Y es a partir de ahí cuando nos cuentan que las historias de lo que consta es de eso. De cómo unes esos puntos. Y a partir de ahí lo hicieron con todo el orden. Todo lo que vieron todas las estrellas iban dibujando diferentes imágenes. Luego se sofisticó más. Luego ahora tienes aplicaciones en el ordenador que te va diciendo exactamente entre qué minuto y qué minuto vas a ver en la Estación Espacial Internacional en aquella época. Pero es algo que sigue valiendo. Hoy por hoy si quieres tener el título de patrón de recreo de navegar en un barrio tienes que saber un impacto por las estrellas. Y sigue siendo válido este criterio. Y por eso hoy por hoy cuando miramos al cielo seguimos viendo las mismas posteriores. Y seguimos teniendo la misma imagen igual no tenemos la salida en la noche. Y lo que sucede en ese momento es que los neuropéptidos que suceden en nuestro pero esas reacciones bioquímicas nos hacen entrar en un estado de creatividad en un estado dinámico. Hacen que generemos endorfinas. Hacen que generemos ácido gaba. En otras palabras estimulamos nuestra inteligencia. Generalmente. Hesiodo fue más allá y nos enseñó lo que era una fauna con moraleja. Ya no era solamente conectarlos juntos sino con una conclusión. De hecho un siglo más tarde es cuando el Sopo o las famosas fábulas del Sopo nos enseña a cómo contar esas historias pero mucho más cortitas. Pero claro pagártela de esa edad y en lo suyo. Pero una fábula de Sopo es la cigarra y todo esto que quieras que no pues te la puedes leer y se la puedes leer a un día. Y a todo esto que hemos hablado Aristóteles os suena, ¿no? Entonces la poética de Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo a todo esto le dio forma. A ver, ¿alguien de aquí le gusta el teatro? A nadie. Me han dicho hay 120 tíos en Zaragoza que no le gusta ninguno el teatro. Me han tocado todos. Hay alguien que no le va a hacer ninguna pregunta. A mí pero no me preguntes. Vale. ¿Alguien más que le guste el teatro? Bueno, lo sabréis en general. ¿En qué tres? La dinámica de un teatro de una historia. ¿Recordáis en qué tres partes se divide? Exposición nudo y desenlace. Exactamente. Así tiene que ser vuestro proyecto. Tenéis que exponer algo. Tenéis que darle algo de tensión. Controlada. Tampoco es cuestión de perder al tribunal. Pero algo de tensión. Por ejemplo, ¿dónde fallaron otros cálculos y dónde el vuestro ha resultado? ¿Dónde no convergían unas soluciones y la vuestra converge? Dice su señor el cuarto antes de Cristo. Y desde entonces nada ha cambiado en una historia que funciona sencillamente y que sencillamente funciona. Hasta que llega Cervantes. Y llega Cervantes y se inventa el Quijote. ¿Y para qué nos importa hablar ahora mismo de Cervantes un minuto? Si estamos hablando de presentaciones. Hasta Cervantes nunca el punto de vista de una novela estaba en el personaje. Homero nos hablaba de aventuras que le sucedían a Ulises, está Cervantes y después está eran heros lejanos. Hablaba desde arriba. Hablaba de dioses o de superhombres o de hombres. Pero desde lejos. Cervantes es el primero que habla en boca de Alonso Quijano, o sea, del Quijote, o te habla en boca de Sancho Panza. O de cada cual que se identifique con el que quiera. Y ese contraste es lo que le da la riqueza. Cuando vosotros presentéis vuestro proyecto desde el corazón. Y digo desde el corazón. Porque le habéis dedicado un montón de horas. Será lo más técnico del mundo, pero le habéis dedicado un montón de horas. No tengáis miedo a hablar desde el corazón. Hablar de lo que supone para el mundo. ¿Cómo va a ser mejor el mundo? ¿Cómo va a ser mejor el ecosistema inmediato? Gracias a lo que habéis hecho. He citado al director de proyecto también porque esto le suele gustar. No te vio esto no te vio esto. Todo el médico. Con lo cual no le habléis de que hay unos molinos. Hablad de cómo es la piedra, cómo es el lucido, cómo es el asma. Esto significa unir los puntos. Y esto lo sabíamos desde pequeños. Cuando íbamos al colegio ¿qué os acordáis más? ¿Del maestro que sabía un montón de cosas o del maestro que os emocionaba? No hay falta que seguís siendo estudiantes. Y esto vale hoy para las asignaturas que dais aquí. Y si os vale mi testimonio que hacía unos años salida aquí. ¿De quién os acordáis más? ¿Del que os ha transmitido algo? ¿Del que un día si entrenéis hasta ha contado cómo funciona realmente un osciloscopio? ¿O del tío que te ha pasado toda la documentación de todos los Texas Instruments que hay en el mercado? ¿De quién os acordáis luego? Es que hay procesos aquí también. Es que es fácil. No, no es fácil. Yo creo que si están aquí es que tienen la sensibilidad artística. Este señor a los que les guste la magia igual lo conocéis. Este señor se llamaba René Labán. Este era un mago argentino tristemente falleció el año pasado y le faltaba un brazo. Y de este caballero decía David Copperfield el mago de Estados Unidos que era el mejor mago vivo del mundo. Y hacía magia con cartas con una sola mano. Su frase era en vez de no se puede hacer más rápido decía no se puede hacer más lento. Es lo que me decía mi madre siempre cuando me vestía y decía no se puede hacer más lento y conmigo. No, es igual. Y este hablaba de la simplicidad que no la simpleza. Haced presentaciones que lleguen a lo esencial. La simplicidad es una virtud. La simplicidad implica dominar tu materia. Implica que amas a su público. Significa que les tienes un respeto. La simpleza es subrayar las tres primeras frases que se te ocurren y las sueltas. La simpleza es un vicio. La simpleza es de vagos. La simpleza es de coales. La simplicidad es virtud. Hay que tener arrestos para ir y hacer una presentación que sea simple. Puede ser sofisticada pero a la vez simple y chulo. Da Vinci decía esto, ¿no? La simplicidad es la mayor sofisticada. La gente que más domina sus proyectos es la que es capaz de contar con mayor simplicidad. Luego os pondré un ejemplo. Para un proyecto que he hecho que he dominado pues lo cuento en todo sitio, ¿vale? El resto ya no es tanto. Con lo cual, y a los que os gusta el mundo del cómic, para amplificar, la clave es simplificar. Y por eso os invito a que unáis los puntos. Hemos hablado antes. Cuando vemos las constelaciones, eso ha funcionado desde hace siglos y siglos. Cuando las vemos, cuando estamos identificando, no hace falta irse con la guitarra y encender un fuego y la dada, simplemente pues que lo tengas desde... Es que mis tiempos aquí a lo de la... con el fuego y las excursiones. Además Nacho creo que tocabas... Bueno, es que Nacho además... Todos los padres. El interdoctor es una promesa de la música y... Y ahí me he quedado. En promesa. Bueno, Julio Iglesias dice que cantas como en muerta. ¿El Principito se lo ha ido a alguien? ¿Sí? Sí. Maquiavelo, el Príncipe de Maquiavelo también. ¿Cuántas páginas tienen estas obras? Sí. Un poquito que tiene pocas... El Príncipe... Son 350 por ahí, ¿no? El Príncipe de Maquiavelo, ¿no? El tipo de letra, vamos, sí. Más de 100 páginas. 100 páginas. Pero... El Príncipe de Maquiavelo. Pero no es una obra, digamos que... Cualquier verser a día de hoy necesita 500 páginas el hombre sin atributos de Mursky, ¿no? 500 páginas. Y me he quedado ideas y tal. No. Las grandes obras no necesitan de grandes adjetivos, de grandes adornos. El Principito es una maravilla, es un canto contra el Tercer Reich. Es un canto contra la Guerra Mundial, es un canto contra el nazismo. Es existencialismo puro. Y enamora igual a un niño que un adulto. Enamora igual a un niño que le entras con un tío de ciencia. Las 70 o 80 páginas que tiene El Principito tienes a Nietzsche, tienes a Sartre, tienes a Kirchengar, tienes a Schopenhauer y tienes a un piloto de avión que te cuenta lo que significa quedarte tirado en el desierto. Te habla de lo que es una alucinación. Al final que te preguntas ¿estaba alucinando o no? Tiene momentos incluso emotivamente muy duros. Y no necesita 200.000 páginas. Cada pequeño capitulito, cada punto es esencial. De hecho hay una frase muy famosa de ese libro, lo sabéis, ¿no? Que no se ve con los ojos sino con el corazón porque lo esencial es ilusitar los ojos. Lo que decía este señor dice algo que en mi vida profesional trato de aplicarlo a día a día y es que la perfección no se alcanza cuando no queda nada por añadir. ¿Cuándo creéis que se alcanza la perfección? Cuando no queda nada por por quitar. No dudéis en ir restando elementos hasta que os quedéis con esa estructura mínima que dice si cuento esto, cuento esto, cuento esto, queda expuesto mi proyecto. Sin atajos baratos, ¿vale? Es decir, hay una normativa cuando cuentas proyectos y cuando los expones. Pero es que la memoria es la memoria y la presentación es la presentación. No tengáis miedo a hacer algo simple. Yo tenía un jefe que me lo decía siempre, me decía, Marqueta, es más difícil hacer una memoria y diez páginas que de cien. ¿Y qué razón tiene? Yo en mi trabajo tengo que hacer en margen de presentaciones con determinados informes de ingeniería que no pueden pasar a diez páginas. Y para llegar a contar en diez páginas un proyecto una cierta complejidad, primero tienes que entender lo viviente que va y tienes que hacer una capacidad de síntesis muy fuerte. Y cuando haces una presentación es lo mismo. Por tanto, preocupaos siempre de unir los puntos. Sé que soy insistente con ello, pero es fundamental que recordéis siempre que ha funcionado. Bueno, luego hay gente que ve cosas donde no hay. Lo que no vale, es decir, yo os voy a contar los puntos y os voy a contar porque esto es así, esto es así. Los rollos no valen. Es decir, mira, es que hay una constelación nueva que he descubierto. La constelación de Jordan y tal. No. O sea, de la misma manera que os digo que no hay atajos, lo que tampoco vale es el inventarse cosas y venderlo. ¿Vale? Por tanto, vamos a hablar de lo que es un mapa mental. Como en un trozo de papel, al igual que antiguamente. Fijan, esa estrella, esa estrella, esa estrella, esa estrella. Para ayudar al público a que entienda el mensaje. Cuidado con caer en novedades. Es decir, os voy a contar una presentación para que unéis los puntos. lo que no podemos es caer en la simpleza. Acordad, la simplicidad es una virtud. Tienes que conocer muy bien de lo que estás hablando. La simpleza la puede hacer cualquiera. Cualquiera que tenga un fluorescente y un poco de rato para hacerla. Con lo cual, si sois capaces de generar en las personas conocimiento habéis dado un salto mucho mayor del 90% de las presentaciones a las que asisto. Realmente, la gente se queda aquí en los datos. ¡Pum! Yo te lo solto ahí. Como mucho, bueno, somos gente técnica, se nos supone una preparación. Además, te voy a dar información. Es decir, voy a diferenciarte qué es de esta naturaleza, qué es de esta categoría, qué es de este segmento, qué es temas de mercado, lo que es tema técnico. Lo que tienes que hacer es no unirles, sino invitarles a que ellos unan los puntos. Y mi visión es esta. Para mí, esta presentación, esta charla de hoy es especial. ¿Por qué? Porque yo vengo de aquí. Yo he sufrido aquí. Yo sé lo que es el rascar el compensable. Yo sé lo que es rascar el compensable después de varias matrículas de la asignatura. No voy a decir cuál, no sé que esté aquí su sodicho o su sodicha. O sea, sé lo que es decir después de la pasta que me dejó en matrículas y al final la voy a probar como incompensable. no merezco la vida, ¿no? Sé lo que es hacer la mayor reingeniería del mundo para cuadrar prácticas de álgebra con las clases de la tarde. Y por eso para mí es especial estar aquí, el que me hayan llamado, para que me hayan gustado que a poco la hay. Y yo lo que quiero transmitir siempre es eso. ¿Y qué tiene para mí de especial esta charla de hoy? Que es volver a casa. Cuando hagáis una charla, hombre, no os inventéis una emoción donde no la hagáis. Pero cuando hagáis una charla tenéis que identificar, cuando hagáis una presentación, tenéis que identificar qué es lo que le hace especial. ¿Qué le hace especial lo diferente a ellos? ¿Y qué es lo que...? ¿Eso que es una estrella acondicionada? Sí. Uf, bien. No lo sé si es que es frío. No, es un frío. Es una cosa. Bien. A ver, vamos a romper algún mito. ¿Conocéis el lado izquierdo, el lado derecho, el cerebro y tal? ¿Sí? Izquierda, derecha, creativo, racional, tal. El cerebro realmente no funciona un hemisferio sérico a esto y otro hemisferio sérico a esto otro. ¿Vale? El cerebro precisamente funciona de tal manera que lo que hace es conexiones. Izquierda lo que veis es un cerebro cuando no está en actividad. Por ejemplo, el mío. A la derecha lo que veis es la actividad sináptica, la sinapsis, ¿no? Son membritas, es decir, esa actividad eléctrica que produce los impulsos que producen la actividad intelectual. Lo que sucede es que cuando estás en modo creativo, en modo replicar, cuando estás en pensamiento simultáneo, en pensamiento secuencial, lo que se van activando es diferentes partes. Y la gracia del cerebro es como va básicamente tocando unas, tocando otras, no es una nota solamente que suena a la hora. Se nos va combinando. Y cuando tú estás haciendo a las personas que unan los puntos, lo que estás haciendo es activarlas, estás estimulando. Esto lo decía muy bien Paco Marcos, el anterior director de la escuela de otro lado, que en una presentación tienes que estimular a la audiencia. Estimular no es poner una ecuación y resuelve la de memoria. No. Venga, serie Fibonacci, venga, díme las 20, primero de día. No, eso no es estimular. Estimular significa el no darse lo todo más caro. El que ellos vayan llegando a ello, que vayan viajando con nosotros. Por ejemplo, decimos que unir los puntos, yo os puedo contar cuántos, os puedo preguntar, ¿cuántos puntos hace falta? La computación y el modelador. ¿Con cuántos puntos se define un movimiento antropomótico? Es decir, una persona caminando. ¿Cuántos puntos necesitan? O sea, con ese de los anillos, volumen, tal, ¿no? Que les ponen un traje así con todos los sensores. ¿Cuántos puntos se necesitan para definir una figura humana? 30. Menos. 19. Bueno, 15. Así ya acabamos antes. O sea, podemos hacer una ecuación de modelado, tal, y esto a lo mejor habrá un 10, 20% de la sala que sabrá lo que significa esa ecuación. Yo no estoy entre ellos. Pero lo que podemos decir es lo que funciona realmente es que al cerebro cuando le pones determinados patrones y eso lo si haces fotos a las infras, por favor. lo que tienes es 15 puntos y con esos 15 puntos vas a definir el modelo. Entonces puedes decir si tiene pelo largo o tiene pelo corto. Por eso ya es de nota. Nosotros lo que podemos hacer es con nuestras presentaciones eso mismo que es el darles los puntos, darles cuál es la esencial de cada presentación. A ver, pues esto, lo hacemos esto bailando. Pero cuidado con decir no, no te preocupes, lo quieres discretizado, te lo voy a discretizar. Es decir, no te preocupes, que te voy a, no te voy a dar la foto entera porque Marqueta me ha dicho que en las presentaciones no hay que dar la foto entera. Eso sí, te voy a dar los puntos para que los una. Entonces tú te piensas que la gente cuando están tus presentaciones lo que está es para unir todos estos puntos para que le cuentes la Yoconda. Ni el platanito ni esto. ¿Te voy siguiendo? Esto es muy fácil. Tú esto lo metes a los caneas y le dices venga, puntillismo o me lo discretizas. Un mallado de 8000 por 8000. No es necesario. Vamos a hacer un pequeño juego. Nosotros pensamos en imágenes. Esto la gente lo tenéis más o menos claro, ¿no? ¿Cuántas veces tú tienes la Excel un montón de filas y simplemente las seleccionas? Les pones automáticamente gradación de color y ya ves la roja y la roja. Estos son los valores mayores o menores, seguro ya. Son mucho más rápido que ir número por número. Para poner un ejemplo tonto. Es más fácil ir a los dos rojos que a los dos valores más altos. ¿Estamos de acuerdo en esto? Si nosotros pensamos en imágenes vamos a jugar con ellos. Por favor. Esto por cierto es una imagen real. Esto es una foto de hecho ganó hace tres años el concurso de fotografía científica en Londres. Es una foto real con coloración química pero estos son los neurotransmisores famosos. Esto es lo que habla Edward Ponset en los programas. Bueno, si no lo tenemos un sensor, eso. Eso. Si nosotros ponemos una imagen de... Ahí a lejos tenéis la perspectiva total, tenéis la distancia. Fijaos que esto es una imagen de unos 12 píxeles de alto por 50. Y sobran píxeles en realidad. Al igual que aquí. Y de hecho esta franja que son 5 píxeles es una de las estrellas más recreadas, litografiadas, impresas en general de la historia del arte. Lo mismo aquí. Lo mismo aquí. Y con la perspectiva adecuada, si yo me pongo aquí yo no sé lo que es. Es decir, si yo doy una serie de puntos pero no les doy un contexto, nunca va a saber mi cliente, no va a ser mi audiencia de lo que estoy hablando. Pero con las subcidentes, nosotros los que estáis ahí al fondo de pie, ¿estáis bien? Yo les he dicho que los que estáis de pie que si queréis podéis ir saliendo y entrando a aquello de estirar piernas y tal. Con el contexto y con la perspectiva adecuada, a ver, ¿esto qué es? Chaplin, ¿no? ¿Allá? ¿Ajoconda? ¿Acá? Creación, ¿verdad? Miranza. ¿Allá? Lincoln. O sea, me decían Pablo Iglesias. Ahora es donde viene lo chulo. Porque esto te pones a practicarlo y al final dices, mira, le he echado un montón de horas a este proyecto y al final he identificado cuáles son esas tres claves, cuál es la piedra filosofal. Lo que os voy a hablar ahora es de una cuestión de arquitectos. Hemos dicho que no hay que dárselo todo más cabo. Hay un libro que os recomiendo es de Joseph Campbell. Este hace bastante, este era el año set, principios de los setenta, creo. Se llama El viaje del héroe. ¿El viaje del héroe? El viaje del héroe. Hero's Journey. Joseph Campbell, o para los opas Carpet. Te hace una... Lo que te hace es cómo circula, porque además es un círculo, una historia, una aventura, que suelen tener, vale en Homero, vale en la guerra de las galaxias, es de cómo una persona normal en un determinado mundo se enfrenta a una situación irreal o una situación que para él es irreal. Por ejemplo, cuando encontráis en vuestro proyecto un objetivo que nadie ha conseguido antes y el propio personaje lo rechaza. Hasta que se encuentra con un maestro, en este caso Yoda, que le invita a dar el paso. A partir de eso se desarrollan mucho más. Pero las grandes historias funcionan así. Además del esquema de Pitágoras, de exposición y de Sendafer, Joseph Campbell nos enseña eso. El propio George Lucas dice que cambió el guión de la guerra de las galaxias tras ver ese libro. El personaje de Yoda, como lo entendemos, es gracias a él. Vuestro trabajo como presentadores, ¿cuál creéis que es? ¿El de Luke Skywalker o el de Yoda? ¿Quién creéis que sois vosotros? Yo no tengo mucha pinta de Jedi, además, pero ¿cuál creéis que es mi función ahora para la que estoy intentando? ¿Creéis que quiero ser Luke o prefiero ser Yoda? ¿Para qué te hemos ayudado? Gracias. No quedan muchos minutos, o sea que... El objetivo es el que vosotros queráis dar el paso. El que yo os puedo contar una determinada idea en la que creo. Pero lo que se trata es que luego, si creo honestamente que eso es bueno, que vosotros lo apliquéis. Al igual que cuando hayas hecho un proyecto. La idea es que eso sirve para algo, por eso es un proyecto, por eso te lo han aprobado como trabajo fin de grado, por eso te lo han aprobado como trabajo de tesis, porque vale para algo, porque de alguna manera el mundo va a ser mejor gracias a ello. Porque sea un nuevo sistema de control de inducción, un nuevo sistema de cosificación de gas. Bueno, aunque no, porque no se sabe. Y así lo que necesitan. Y el trabajo no se está bien sin nada. Y para llegar a eso tenéis que definir un medio de tres. Luego, olvidaos de enchufar el ordenador de primeras. ¿Cuántos de aquí se dan estos? Cuando os dicen hay que hacer esta presentación, ¿cuántos encienden el poco de soja a la primera? Para que estéis atrás, que no os ven. No caigáis en esa presentación. Es una herramienta maravillosa. Pero de la misma manera que un cirujano antes de tirar destiletivisturí, primero, ya diagnosticado, ya dibujado por dónde hay que cortar y dónde lo hay que cortar, lo que tienes que hacer es con un papel que es la herramienta más poderosa que hay. Con un lápiz, un papel, empezar a dibujar. Yo digo dibujar la historia de los artículos. Cuando digo dibujar es dibujar triángulos o dibujar cuadraditos. No hace falta que sea algo Microsoft Visio con la... estandarizado lo que es rectángulo y lo que es rumbo que no, no hace falta eso. Simplemente que vosotros os enfrentéis, que os desafiéis a vosotros mismos a dibujar el mapa mental. ¿Sabéis por qué nos da miedo? Un papel. ¿Cuántos de aquí lo hacéis así? ¿Cuántos de vosotros, ojalá seáis muchos, ¿cuántos de vosotros antes de empezar en una presentación? Os ponéis con un papel y yo... Me alegra mucho cuando lo he puesto. Ojalá dentro de unos días seáis todos. Aparte que yo, como si un poco fe que yo lo tengo medido, te ahorras el 40% de tiempo de PowerPoint si lo tienes claro en papel. Lo tengo medido. Estamos hablando de casi la mitad de tiempo porque sabes lo que tienes que hacer y lo que no. Esto es lo que mi padre lo llamaba el desafío del papel en blanco. Éramos pequeños, ¿no? En el colegio nos... Yo también tenía un yoga, ¿no? Yo en mi caso, pues... Mi padre era arquitecto. Bueno, ahora que hay aquí arquitectura en la Escuela Ingeniería, ¿no? Yo soy el de arriba. Esto es en el Fernando del Católico. Es en... Cuando éramos pequeños en el colegio nos encargaron de hacer una entrevista a tu padre, a tu madre, a tu tía, o quien quisieras. Y... Yo iba apuntando maneras y me acordé en la mañana que había que entregarlo y entonces estaba corriendo ahí y me paro, levanto de la cama. Hace una entrevista, cojo una cinta y tal. Y hace no mucho recuperé esa cinta. Y lo que yo creía recordar realmente lo viejo. Y yo le preguntaba ¿qué es lo que más te gusta de ser arquitecto? Y me respondió el desafío de papel en blanco. El papel en blanco puede ser tu gran aliado o tu gran enemigo. Y es una cuestión de actitud tuya. Puedes hacer un proyecto de un estilo o de otro. Puedes incurrir en una serie de discrepancies, en una serie de errores o no. Puedes hacer una gran casa, puedes hacer una gran urbanización, puedes hacer un planeamiento urbano, puede ser una remodelación, pero todo empieza en un papel en blanco. Y a mí me ha servido bastante bien en mi trabajo. Por eso os invito a que lo dibujéis en el mapa mental. ¿Cuáles son los impactos que queréis dibujar? Entonces después vamos a hacer una gran casa. Dibujadla. No en su detalle, sino en sus bases. ¿Qué es eso que voy a contar que realmente muestra el sol? Es el desafío. Y cada uno se enfrenta a ese desafío de una manera diferente. Lo importante es que como lo contéis a ellos, no os podéis hacerlo uno a uno. Es una única experiencia. Dicen que vosotros estáis aquí, se dice en privado. No puedo estar con cada uno de vosotros contándo. Sería lo ideal porque más potente que una presentación es una conversación. Pero en muchas ocasiones necesitamos hacer presentaciones. Por tanto, no os pongáis de primeras para verte. Trabajad con el papel que es una herramienta poderosa. ¿Alguno ha trabajado con mapas mentales aquí? Podríamos hablar de una tarea. Un mapa mental básicamente es una idea. Os invito desde allá. En el centro del papel dibujas qué quiero que suceda. Es decir, qué decisión quiero que tomen las personas que han ido a mi presentación. Lo que yo quiero es que vosotros a partir de mañana o de esta tarde cada vez que hagáis una presentación penséis en cómo unir, cómo ir a esos puntos esenciales y de otros. Ese es mi objetivo. Si me metéis alguna caña pues idea, ¿no? No os veo con cada uno. Luego poneos. Esta presentación que os estoy haciendo ahora, de hecho, es esta. Todo lo que estáis viendo en diapositivas es esto. Pero no pretendo que lo leáis. Pretendo mostraros una imagen. Esto es para otro tipo de charlas, pero aprovecho para deciroslo. No queráis escribir todo lo que vais a decir porque lo vais a decir. Y vais a desvirtuar el mensaje. Leis muchas palabras en mis llavos. Si hubiera muchas os la envío por email. Yo os he visto el tostón de estar aquí conmigo. ¿Tiene sentido? Nada por quitar. Porque nos decían en mis llaves en el Xperia del típico. ¿Quién conoce Pixar? Lo hemos citado antes. Igual en el show muy rápido. Lo conocéis, ¿no? Las pelis de Pixar. Estos tíos son los mejores del mundo ya no solamente en hacer mapas mentales sino en quedarte con la esencia. Ver los storyboards, no storyboards, lo conocéis, el mundo del cine, es donde se va dibujando cada plano. Hoy con lo digital es más barato, pero antiguamente hacían una peli y era carísima. Es decir, tú no podías ir a la buena idea de Dios si íbamos a rodar. Tenías que saber muy bien dónde vas a poner la cámara y hoy se rodaron cinco secuencias y a los de todos. Esta gente son maestros de eso. Y si ves las diferentes películas de Pixar y tienes acceso a ver los storyboards, te das cuenta que realmente cumples su máxima y es que el 75% del tiempo no es el PowerPoint o el render mantos a ellos, sino diseñar la historia. Hacer que la gente una los puntos. Esto es una sesión de trabajo. Y ellos lo que hacen es que tú unas dos puntos. Luego le dan una imagen, le dan una secuencia, le dan unos efectos especiales. Pero cada storyboard en realidad, incluso los colores que utilizan, lo que tienen es que unas dos puntos. Y el caso máximo es el de app. ¿Conocéis la película? Sí. Estos son los bocetos iniciales. Es como se empieza a dibujar la secuencia de app cuando son niños y se conocen. Hasta que luego cuando le dan otro tipo de arte se dan cuenta de que dicen que no vamos a reventar la película, pero hay cinco minutos muy emotivos que vienen a ser un 6% del tiempo de la película y que en el storyboard se come un 20%, que es esta parte de ahí. son conscientes de que es tan importante esa secuencia que por cierto, ¿cuántas palabras tiene esa secuencia? Muy pocas. Música. Música. Yo recuerdo cuando la vi en el cine que a la persona que me acompañaba le dije he visto más cine en estos cinco minutos que en todo el año anterior. un 6% de la película se come el 20% del storyboard. Ha sido importante esta gente. Son maestros en definir los actos y es lo que tenéis que hacer en vuestras presentaciones. Por ejemplo, cuando yo hago una presentación ahora salré una si queréis. ¿Lo queréis? Bueno, si queréis, claro. Vamos a empezar así sirve. No me fastidies. Podéis poner un montón de diapositivas. Muchas, pocas. Por cierto, ¿cuántas diapositivas llevamos? 60 y tantos. 20. ¿Cuántas diapositivas llevamos? 40. ¿Has dicho 100? ¿Has dicho 100, Belén? 104. 104. ¿Cuál es tu película favorita? También. Vamos a ser adultos. Igual la tecnología. Origen. Origen. ¿Cuántos fotogramas tiene origen? No lo sabes. No lo sabes. En una escuela de ingenieros se podía hacer para que se lo va a cantar. No lo sabes. Porque una película no la mides por el número de fotogramas. ¿Qué tal la pedí el otro día? Un coñazo, 25.000 fotogramas. No. No va así. Es lo que cuentas en ellas. Y si cada uno sirve al posterior. Por eso os habéis traído 104 diapositivas. Entre otras cosas porque no las número. Por favor, no numeréis las diapositivas. Porque hay algún momento que alguien diga ostras, que llevamos 45 y cuántas quedarán. No, hasta ahora ha ido bien, pero igual ahora 15. Y mucho menos 45 de 120. Eso ya es criminal. Vamos por una de 120. ¿Qué tal la tenéis? No podéis hacer que sí. Lo que pasa es que cada diapositiva comienza un storyboard. Esto si queréis lo hablamos otro día en un bar. ¿Cómo hacer esto? Esto es un proyecto de nueve meses que iba orientado a reducir en un millón de dólares anualizados porque eran los stocks de 4.000 toneladas de 20.000 y acabado de una empresa papelera. ¿Creéis que lo conté todo en la presentación? ¿Qué saltaría el despedeo? ¡A la mesa! ¡Cállate ya! ¿Qué hago es identificar cómo quiero llevarlas? Es decir, definir cómo son los intereses. ¿Te parece, Nacho, que les cuente si quiere alguien cronometrarme? Os voy a contar un proyecto. ¿Queréis que os conté un ejemplo real de la industria? ¿Sí? ¿Sí? Vale. A ver, esto es para poneros en antecedentes. Os pongo en antecedentes porque las personas a las que hice la presentación conocían el antecedente. ¿Qué aprendemos aquí? ¿Qué hay que saber a quién tienes delante? Para no caer en novidades pero tampoco hacer atajos impropios que a la gente le hagan perderse. Esto de lo que se trata es una fábrica tristemente aterrada, caratayud, de lo que se trata es de aplicar algunos que seáis de organización industrial, lean, mejora continua, los principios de estandarización, resolución técnica de problemas, rutas específicas para cada cliente interno y proveedor interno y sistemas autodiagnosticables de si algo está funcionando bien o mal. Eliminar los despilfarros en definitiva. Si os queréis ir a alguna presentación mía la igual la conocéis. Esto es un proyecto full time, yo estuve full time seis meses en este proyecto. El objetivo que yo perseguía con esta presentación que todos lo sabían era que me diera luz verde para aplicarlo en el resto de la organización. Le cuento una experiencia piloto. Seis meses, full time, ¿vale? Yo me dedicaba eso, me hace presentación, me dedicaba esto, estaba en plata y tal, con un par de blue colors que me dejaron el tiempo parcial para poderlo. O sea que 300 es la cantidad de segundos que tienes para contar un proyecto. Si tú no sabes contar los 5.000 o 5.000 proyectos es que no sabes de qué va el proyecto. Y esto se lo he dicho a empresas de muy diferente tema. Y si lo pensáis, veis que es sensato lo que digo. ¿Alguien me quiere cronometrar? ¿Alguien me quiere cronometrar? Yo te lo he dicho. Estamos trabajando 29 céntimos más caro que la competencia. Nuestro precio está fuera de mercado, nuestro coste está fuera de mercado. Y una de dos, o lo repercutimos en el precio y estamos fuera, o lo repercutimos y cosas están fuera. Y tras analizar lo que pasa en esta fábrica nos damos cuenta de que es que no hay un solo mes en el que puntamos objetivos de productividad. ni un solo mes. Seguimos a la curva objetivo pero nunca la tocamos. Afortunadamente hemos hablado con la gente y les hemos hecho preguntas. Es decir, ¿somos todos capaces de ver las cosas igual y actuar igual? No dependiendo de quién entra en el turno de mañana, quién entra en el turno de tarde y quién entra en el de noche. Influye mucho si Pepito le da a Manolito el cambio de relevo o viceversa. Tenemos resultados predecibles que todo el mundo opera igual las máquinas o nos lo jugamos cada vez que arrancamos las máquinas a un número de la lotería. ¿Tenemos acotado la producción que tenemos esperada de cada turno? Es decir, ya que se nos hincha tanto la boca de que somos una empresaria, tenemos una manera linda de trabajar y común para todos. La buena noticia es que la gente ha sido honesta al responder. No lo somos. Y hemos estado hablando con la gente de la SIE, la línea SIE. Y lo hemos definido como una línea piloto en la cual vamos a poner toda la carne en el asador. Vamos a identificar todos los problemas que tienen y utilizaremos un sistema metódico para ver cómo abordarlos. Y la gran noticia es que el 100% de las personas de los 5 turnos que están, todos nos han proporcionado ideas. La verdad toca trabajar. En estos 6 meses lo que hemos hecho es trabajar sobre ellas. Y concluye que los 3 últimos meses que es cuando ya las teníamos consolidadas. Y para ello lo que hacemos es de una manera muy sencilla y que todo el mundo conozca el criterio definirlas por su facilidad y el beneficio. Hay ideas, el 70% de ellas que eran sencillas o baratas de poner y nos ayudaban mucho. Las ejecutamos ya en el primer tiempo disponible de máquina. Ni se planifican, simplemente el primer tiempo disponible se ejecutan. Hubo dos de las 90 ideas que nos propusieron que eran fueron errores de interpretación de ellos porque no era ni lo uno ni lo otro. Se descartaron y se explicó porque se descartaron en privado para que la gente comprenda el porqué. Y el resto de ideas en función de si es fácil de integrar o no o en función de si no tenemos claro el beneficio se destelaban digamos al saco de las ideas pero que los analizarían. Y además pusimos una cronología concreta para analizarlas. Solo hacer esto ya tuvo efectos. Estás trabajando con gente que está muchas horas en esa máquina que quiere ser escuchada y lo estrenado. Y de hecho quieren que la fábrica sobreviva. Porque a este paso nos cierra. Y lo que conseguimos es que 30 de las ideas de las 90 que al final teníamos 30 para noviembre y para diciembre las teníamos secundarias. Pero de nada sirve la ejecución si al final no tenemos un control. De hecho aquí tenemos a Tom Ford que era el presidente mundial que nos visitó y estuvo viendo cómo hacíamos el chequeo binario a los procesos. Lo que está bien lo que está mal y cómo lo vamos a solucionar. Tenemos todavía puntos que hay que mejorar. Nuestro ajuste interno en los procesos dista de ser óptimo pero estamos en ello. Es un punto rojo que no tenemos. Pero la gente ahora cree que hay una manera que hay una manera de trabajar y lo que hemos logrado es que la gente nos dé sus ideas sin miedo que opine con fundamento. Pero a este comité esto le puede dar más o menos igual. Lo importante es que donde antes ni un solo mes habíamos tocado el pelo de objetivo ahora por primera vez en progresión linear ascendente estamos en un más 2,7% de productividad. Algo que un año no se había visto. Y si esto funciona en esta línea lo que queremos es que este comité nos dé luz verde para aplicarlo en el resto de la hora. ¿Tiempo? Cuatro minutos ocho segundos. ¿Se ha entendido más o menos de qué va el proyecto? ¿Creéis que entran todos los detalles? Solo hablar de cada una de esas ideas lo que me he pecado toda una tarde. A lo mejor si fuera un foro de psicología industrial a lo mejor habría obviado otros detalles y me había centrado más en cómo hay que dialogar con determinados foros profesionales. Nosotros lo mismo hablar, desengañémonos, nosotros lo mismo hablar con un director cuando los llaman cero. El patito feo, no, que son cero. Nosotros lo mismo hablar con un ceo que hablar con un carretillero. Ninguno es más importante que otro, pero uno tiene más atribuciones y otro otras. Seguramente uno tiene un bagaje vamos a decir técnico y el otro no lo tiene. Tiene otro. Tienes que saber a quién estás hablando. Si no hubiera puesto hablar de todos los detalles, no estaría conectando los puntos porque donde habéis visto esta presentación es esta. Pero detrás de esta presentación en realidad lo que hay es un clímax al que os quiero llevar. ¿Qué es lo que os he hecho? Os he preguntado, ¿no? Os he puesto una situación y decían es que nos van a cerrar. Es que estamos fabricando así y es que estamos haciendo así. Lo que yo quiero es llevaros a la idea de que este piloto funciona. Es un igual con tu acción, ¿vale? Esto se suele llamar con CTA, con tu acción, la llamada a la acción. Por cierto, la última diapositiva, ¿qué foto tenía? ¿La recordáis? Es cuando os he dicho directamente dejadme poner esto en toda la hora. ¿Recordáis que diapositiva era? No haría nada para juntarnos en ti. Ya. La saca. Un aplauso, ¿eh? ¿Sí? ¿Puedes decirlo más? ¿Lo habéis oído ahí al fondo? Ese momento es tan importante que olvidaos de una superfoto, olvidaos de una supertipografía. Si lleváis idea de usar pirotecnia, no la encendáis. Es que el Anthony Robbins, el pareja sostenible, utiliza pirotecnia y cosas de estas. Es tan importante lo que quiero, no porque sea yo mi presentación, no, es porque creo que en ese momento lo que estoy contando puede contribuir en algo, mil de venta en algo, a que se ha fabricado ya mejor. Y quiero que se hacienda. Con lo cual, no es tanto las diapositivas que utilice cada una, hasta ser cuidadosamente diseñada, pero al final, cuando yo os pongo todas estas diapositivas, lo que yo quiero en realidad es que unáis los puntos. ¿Se puede hacer más rápido? Sí. He hecho una ocasión y me dijeron, oye, viene la vicepresidenta, ¿se lo cuentas en un minuto? Pues vale, pues sí, se puede, se puede hacer. Además, no hay gente que, a mí hay en Salamanca que me dicen que se nota lo de que soy araponés por la época oscura de Goya y tal, que siempre mis diapositivas son negras y tal. Digo, me gusta mis diapositivas con los trabajos de Goya es un poco atrevido, ¿no? Pero hay un señor, se llama Takahashi, que hace siempre sus presentaciones con su un solo grafismo, ¿no? Es decir, yo puedo decir que trabajamos 29 céntimos más caro que la competencia, porque trabajamos un 4,3% por debajo de la efectividad presupuestal. Esto no es sostenible y nos van a cerrar, pero todos han trabajado. Les hemos preguntado todos ideas y nos las han dado. Bueno, 100%. Y además, nos han dado hasta 90 ideas. Esto como el WhatsApp. 30 leídas. Nos falta el tercer música que además de leído, aplicaba. Leído. Me quedaba un café. Vale, leído. Mira. Rácido. Ya veremos si va, ¿no? ¿Y esto en qué es el traducido? Pues en cada estamos en un más de 2,7%. Y que lo que quiero es que nos ha floreo un día. Esa funcionará una, funcionará en las 5. ¡Uy! El 30 quizás demás has cuento. Lo que pasa es que no me he encontrado en los 4 o 5 años que me llevo dedicando a esto, no me he encontrado una sola situación en que me digan, Marqueta, la próxima presentación un poco más larga, por favor. ¡Nunca! ¿Al revés lo habéis escuchado alguna vez? ¿No te enrolla es Charles Boyer? ¿Os han dicho alguna vez? La próxima un poco más larga, ¿eh? Es que estaba ya pillando bien la posición. No, no sucede eso. Vosotros os queréis la verdad. Si os habéis venido por las pastas, que las he visto. A vosotros os he visto comer pastas como pacíficas. ¿Qué es lo que yo he buscado? Que unáis los puntos. Yo no voy a comparar mis presentaciones con la odisea de un lado. Pero lo que he estado buscando en todo momento es que esas diapositivas os llevarán a que hemos mejorado un 2,7%. Ese era mi objetivo, porque sé que mi argumento de que esto funcione y que me dejéis aplicarlo es si realmente por primera vez tenemos los resultados. Y esa es mi visión con vosotros. Lo que yo quiero es que vosotros unáis los puntos. Que hagáis a las personas unirlos juntos. Que seáis yo. Yo quiero que la gente que sois vosotros sois compañeros míos. No es cuantos años desde que yo me fui de aquí. Pero sois mis compañeros, pero en fin he considerado así. Y yo lo que quiero es que vosotras las presentaciones sean las mejores que haya por ahí. Y yo lo que realmente contribuyo es en aspectos que pueden ser útiles, que os puedan valer. Yo os punto cosas que a mí me han servido y que sé que funcionan. Y por eso os digo buscad la simplicidad. No os dé miedo llegar hasta lo esencial. ¿Cómo hemos dicho que el consejero lo esencial es la simplicidad? Es decir, que vuestras presentaciones las hayáis para recordar. He dicho esto y lo dejo tan arriba. A mí si me quieren hacer preguntas yo encantaba. Abandono la cámara para moderar brevemente el debate y la palabra es vuestra. Cualquier duda, cualquier pregunta. ¿Queréis saber cuál es el tipo de letra ese tan chulo que utiliza Diego? Gracias, Nacho. Aparte de tu presentación tengo que reconocer que las presentaciones que últimamente a mí me han gustado más que ser de gente que las ha hecho sin PowerPoint. Últimamente me está pasando eso muchísimo. No sé si es por la novedad o que te centras más en las personas. ¿Queréis que comentaras algo con respecto a esto? A ver, tú tienes que llegar con imágenes donde no puedas comparar. Reconozco que utilizo el PowerPoint también porque lo utilizo como herramienta, como vehículo transmisor de que no hagáis los típicos PowerPoint sino que realmente obedezcan. Yo he intentado que la diapositiva obedezcan. La gente pone el ejemplo de Martin Luther King el discurso este de tengo un sueño o he tenido un sueño o mi bien y tal. La gente dice Martin Luther King no usó PowerPoint porque no había. Pero tampoco lo hizo a yo a vos, usó un micro. No juraba la tecnología. El tío no se puso ahí frente a Luis Flecting Poole en Swasington así brazos en jarras con un jotero. ¡Que ha tenido un sueño! Yo se apoyó en un micro. O sea, no juraba la tecnología. Pero por ejemplo, si yo hubiera usado un micro habría sido un dislate. ¿Para qué tiene un micro aquí? Yo creo que sí, porque hay que mi dialema, tal, la tecnología, la iron man, ¿no? ¿No? Lo que uséis tiene que estar al servicio de vosotros. Lo que dices es muy cierto. A ver, una de las presentaciones más potentes que hay aunque está penosamente ejecutada es el famoso aunque fuera Steve Jobs. ¿Conocéis el discurso en 2005 de Steve Jobs en Stanford? Es brillante. Es una lección en otros tipos de cursos, lo saben mucho. Yo nunca pongo vídeos en mis presentaciones en mis cursos, porque creo que no venís aquí a ver un vídeo. Pero cuando lo pongo, lo diagnostico. O sea, le voy haciendo la radiografía de qué es lo que está pasando porque es un ejemplo de mapa mental de libro. Además, al principio te hace el guiño, te dice, vengo a contaros tres historias. Nada más. El número tres funciona muy bien en el mundo de las historias. Entonces, si tú eres capaz de contarlo de tal manera que no necesites un apoyo, es ideal. No es que desengañemos, somos gente técnica. El único caso que conozco es de otro cantamañanas que es Sebastián Coe, que le vendió al cómito olímpico internacional, que es la honestidad personificada, como todos sabemos. ¿Dónde nos llevas a cenar? Arzac. Igual te caen los juegos. Sebastián Coe, sabéis, cuando le vendió, digo vendió, pero en el sentido peyorativo. Vendió unos Juegos Olímpicos sin que tuviera una sola instalación hecha. Por eso le llamaron, por eso soy caballero de la orden titánica, del imperio. Dijo a su majestad, la majestad ya tenéis vuestros juegos, ya podéis empezar a echar cemento. Vendió un proyecto que era humo. Dile eso a los de Madrid, sabían gastarnos a cuántos mil millones en cristinas. Este tío no necesita imagen. Te falta también un cierto carisma. Pero cuando tú te quieres basar en hechos, y los que estamos aquí somos gente técnica, sois ingenieros, es necesario. Tuviera un arquitecto que te exprese un proyecto sin un plano. Pues es que hasta Vitruvio lo hacía en el siglo I, arquitecto romano, ¿no? Es decir, no me quites el carboncillo y el papel. Tienes un cincel, ¿no? No sé si respondo a tu pregunta. Lo que tú tengas que contar, se lo puedes contar sin imágenes. O sea, no hagáis un PowerPoint porque hay que hacer un PowerPoint. La gracia del mapa mental es que muchas veces os llevará situaciones en las que dices, ¿yo para qué tiene un PowerPoint? Hay grandes conferenciantes en España que, en mi opinión, en mi opinión, utilizan hermosamente el PowerPoint. Un caso muy famoso de Miloduro. Miloduro puede que sea el mejor conferenciante que hay. ¿Lo conocéis a Miloduro? Es en Internet, es un tío... Es un tío guay. Como lo ves, es como es. ¿Vale? Como lo ves ahí en YouTube, el tío es así. Las agencias lo decían, los de Thinking Heads, ya no es que sea una mierda PowerPoint, que es una mierda PowerPoint lo que lo utiliza. Es horroroso. Para que era un sobrino y te venga, jugaba el PowerPoint. Hay una desconexión tal entre su personalidad y lo que dice y la basura que proyecta, que se cae. Digo, pero si es que no necesitas PowerPoint, si no digo que haya que mejorarlo. A mí me ha visto lo decías, ahí en Ortega y a César, no, les decía que no, que no es que diga que yo se lo puedo mejorar, es que lo que se lo quiero es quitar. Pero en el mundo técnico lo necesitamos y no es eso una imagen o un pliego o dibujarlo en tiempo real en papel. Eso es muy potente. ¿Alguna preguntilla más? A mí me gustaría que me utilices alguna. ¿Qué pasó? ¿Venga? ¿Puedes revelar quién te ha formado? ¿O? Para que no se haya nadie, vamos. ¿Nacho? ¿Nacho? Sí. No, 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 no. Yo me he pedido un roma pero ahí no parece verdad. Nos hemos complementado muy bien en estos últimos años. Pero a ver, este arte dramático que tienes de... Antes de que responda a Diego y te doy un segundo para que lo pienses, por completar un poco la respuesta, porque también ya digo, en un curso que damos lo completamos, nosotros siempre decimos que ni es bueno abusar del PowerPoint ni tampoco es bueno abusar de la ausencia del PowerPoint y combinar una serie de cosas que han ocurrido en la presentación como es el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, el movimiento. Porque ya muchas veces los silencios dicen tanto como las palabras y en esos momentos que Diego ha intentado crear clímax, se callaba, se pausaba, os dejaba esos segundos para unir los puntos, en algunos casos los uniréis antes o después, depende de... Se movía por todo el escenario, se ha salido del plano continuamente para la emisión del streaming, pero bueno, seguramente es el conferenciante que ha pasado por la Ateneo que más lejos ha llegado por el pasillo, pero todas esas cosas hacen que estés conectado continuamente a la presentación. Entonces, claro, muchas veces los profesores de universidad decimos, como tenemos 50 minutos de clase, tenemos que contar cuantas más cosas mejor, ostras, igual si hay un momento de parar, de silenciar y de que los estudiantes también piensen y dicen, ostras, esto que acaba de decir voy a asimilarlo un poco, pero es que no damos opción, como si no nos da tiempo a contar lo siguiente, entonces cosas como esa es un poco respondiendo también un poco a lo que decía Nacho, ni solo PowerPoint, ni solo ausencia de PowerPoint, movimiento, cambios de tonos de voz, ¿cuántos profesores de aquí empiezan la clase al mismo tono de voz que la acaban? Y a los 3 minutos ya intuyes que va a seguir así los 50 minutos y dices, bueno, pues venga, voy a, ¿qué hora es las 4? Voy a ponerlo mejor de mí, porque claro, en esos momentos en los que Diego cambia de tono, también quieres decir algo, entonces bueno, desde aquí hacemos un alegato a muchos de los que nos estén viendo que den asimilaturas, por favor, cambia de tono de voz a lo largo de los 50 minutos, entonces bueno, yo me atrevería a responder un poco por Diego, eso lo aprendes continuamente, tienes tantas referencias que claro, es una suma de formadores, ¿no? La respuesta concreta, que revele, quien me ha robado, mil grandes secretos, al final es observar en la televisión y observar a un profesor, aquí tenéis los mejores formadores, porque no todos son un mantra, los poencos tibetanos, ¿por qué te hacen entrar en radio? Todo el rato para la misma, que es la naturaleza que existe mantras en resonancia, en resonancia de la mala, porque la gracia es hacer que la gente resuene, pero no un resonante sino un resonante de, cuando veáis a un profesor que ante una elección magistral de 200 personas veis, tú no puedes ver a un profesor que está así, ahí, no, lo veis con toda la naturalidad, no sé, tendrán ese tono y tal, pero, aprended de ellos, no solamente lo técnico, aprended de cómo se manejan, ¿creéis que hago algo que es especialmente complicado o simplemente es querer hacerlo? Es decir, ¿tiene mucha ciencia decir que el escenario no acaba aquí, aquí en el proscenio? Esto no vale para nada, por eso hemos quitado las mesas antes. ¿Queréis desconectaros de vuestra audiencia? Yo sé que les digo diez claves para desconectaros de vuestra audiencia. La primera, sentarte, detrás de una mesa. Segunda, sí. La tercera, leer las diapositivas. La cuarta, todo al mismo tono. La quinta, no usar silencios, pero no es porque quieras ser... Si, alguna vez a alguien me lo pregunta, yo ni he hecho teatro ni creo que supiera interpretar un texto. Aunque lo que hago aquí es, en cierta manera, interpretar un texto, pero no por ello es menos sincero. De lo que se trata es que cuando tú haces un silencio, me estás ayudando a conectar al punto. No es que estés jugando con la mente de las personas, no es que es mentalista, tal, que no, que no, que no. Que es que un silencio, hasta que no dura ocho segundos, el público no lo percibe. Yo acabo de estar seis segundos callados. Sois ingenios, si te lo estamos contando. es que lo de la peli, no sé si los fotos, es que no sé, es que te has quitado la cara. ¿Cuántos fotogramas tienes? Es que has hecho así un poco de... ¡Para! Y de lo que se trata, hay un truco muy bueno para... ¿Cuánto tiene que durar un silencio? A ver, si dura más de ocho segundos, la gente va a empezar a odiar, este se ha perdido, se lo ha olvidado. Una cosa es poner un silencio operativo y otra cosa es ¡Ay Dios! Que este tío... Más de ocho segundos la gente ya le interpreta cómo te has perdido, ¿vale? Hay un truco que yo utilizo y me funciona muy bien, que es repetir mentalmente la última frase. De hecho, es lo que estoy haciendo. El señor está calculando. Porque un silencio en realidad es una frase que no suena. Simplemente es eso. Es un sintagma más. ¿Vale? Es parte de la estructura sintáctica. Tú cuando estás contando un proyecto técnico, esos cuatro segundos ayudan al que va un poco más rezagado a coger la idea y al que la tenía, si afortunadamente le ha cogido la primera, le empieza a resonar. Hacer que la gente viaje contigo es también no ir en un Ferrari, es ir en la bicicleta. ¡Baja conmigo! ¡Bum! ¡Ah! No me entra de nada. Bueno, pero hemos ido rápidos, ¿no? Sí. No, no se trata de eso. ¿Más preguntas? ¿Había una por allí? Sí. Eh... No te oímos, no te oímos. Bueno, a las preguntas al jurado sería conveniente o sea conveniente el cual se va a dar. Yo no voy a juntar nunca ni con tu papá ni con tu título. Sí, es tuyo. Te voy a hacer otra cosa. A no ser que los conozcas muy bien y tal, pero a lo mejor los conoces ahí y no los conoces como tú ni nada. Sí, es tuyo. Y yo hago preguntas, ¿vale? Pero a ver, el martes que viene estoy a la Universidad de Salamanca en un tema que me ha pedido el vicerector para... es un tema de expresión visual, creo que lo van a echar ahí por el telediario. Y con mucho cuidado, hay unos ritos, ¿vale? Y es muy buena la pregunta porque es una manera de enfocar. Pero me has hecho una pregunta muy concreta que es acerca de en un proyecto fin de trabajo. Si haces una pregunta, haces una pregunta en la que tú también te incluyes. ¿Y por qué hacemos esto? No le preguntes ¿Y tú sabes cómo se resolvió la racional? Pues no, pero te voy a poner la nota luego. Eso no lo puedes hacer. Sí, es jugar. Hay que saber cómo enfocar. ¿Más? Generalizando la pregunta, la interacción con el público, el hacer preguntas como por ejemplo la que me has hecho a mí de hace cuántos años estaba la escritura, tienes más o menos que arreglar las preguntas para que... primero, saber cuánto tiempo tienes que estar preguntándole antes de pasar a otro por si el otro no sabe responder o si te responde si va a ser algo que a lo mejor no sepa, no sé, calibrar un poco el tipo de preguntas. Me arrepiento un poco de haberlo preguntado porque claro, uno no tiene por qué saber que las cuevas son hace 35.000 años. ¿Qué pregunta a él? Bueno, puede haber preguntado a cualquiera. Entonces, si yo veo... si sale un millón de años yo sé que no, pero ¿por qué? Porque me he documentado. Un millón de años el protozoa ya estaba evolucionado y había otra serie de seres, ¿no? Lo que hago es rápidamente difuminar. Ahí está. No le he preguntado a otro. Mira, esta la sabidete o no. Y rápidamente lo que haces es... lo difumino. No ha pasado. Por ejemplo, cuando hago este tipo de sesiones pero de cinco horas ya más largas, bueno, que él lo sabe, ¿no? Y... pido a alguien que salga para que los conté mis historias. Yo siempre pongo una condición. Ahí me podéis tirar huevos, me podéis hacer lo que sea, me podéis poner a parir, pero aunque está aquí, nos está regalando su timidez. Pues mejor para... nos está regalando su tiempo. Entonces, si le vamos a hacer alguna observación va a ser constructiva y solo constructiva y además positiva. Si algo negativo ya se lo diré yo que soy mañuel. Es decir, de aquí un tío sabe. O sea, no se trata de ridiculizar a nadie. Hay gente que se me va a golas. Oye, hay gente que insulta al auditorio. Te quieres insulta, te quieres insulta. Pero claro, tienes que temer... Ostras. Eso es muy difícil. Pues alguien que nada más entrar por la puerta y decir, este es un cachorro. Se ha metido con mi madre, pero tiene una barra de frío, ¿no? Eso sí que es un jardín. Si te tienes que quedar con una de las dos, pregúntale a algo. Daniel, ¿cuánto tiempo de indicar más o menos para declarar una conversación de una hora? Te puedo responder como Picasso. De pequeño pintaba como Rafael, pero le iba toda una vida a pintar como un niño. Dándote una respuesta más concreta. La presentación esa que habéis visto de cuatro minutos son dos semanas enteras de trabajo. ¿Para eso? Para llegar a esas doce de la posible clase. Por ponerte una proporción. Pero claro, yo siempre me lo he tomado muy, muy en serio. yo os digo una cosa. No sé cómo está la normativa ahora, ¿vale? Vamos a centrarnos en el proyecto fin de carrera, que se llamaba antes. Trabajo fin de estudios. Trabajo fin de estudios. Y estáis aquí profesores, recordad. Algunos. Pero, en la nota del expediente... Por crédito. Va, por crédito. Créditos que tiene. ¿Cuántos créditos eran? Doce. Vale. En total, ahora mismo, ¿en cuántos créditos? ¿Toda la titulación son? Doscientos cuarenta. ¿Perdad? Doscientos cuarenta. Es decir, doce o doscientos cuarenta son cinco por ciento. Vale. De lo que es el trabajo fin de carrera, la exposición, al margen de la calidad de la memoria, la utilidad, la convergencia, las ecuaciones, patatín, patatán, la calidad de la presentación influye en algo, por ejemplo. Un quince. Un quince. Vale. O sea, que acabamos de descubrir que cinco por cero coma quince que si no me equivoco es un, vamos a decir, un uno por ciento, más o menos. ¿Cero setenta y cinco? ¿Eh? Sí. ¿Cero setenta y cinco? ¿Cero setenta y cinco? ¿Cero setenta y cinco, no? Déjame redondear algo. O sea, el uno por ciento de todos los años que habéis pegado aquí, uno por ciento es exclusivamente la calidad de tu presentación. ¿Vale? Es decir, es como si fueran uno coma dos créditos. Que acaba siendo más. Porque del cinco por ciento ese uno influye más que el uno. Porque la presentación al final influye. Pero bueno. Es decir, hay un uno de notas y un uno de notas. Pero para ser discrupulosamente técnico. ¿No? Dedicarte uno coma dos créditos. Bueno. ¿No le vais a dedicar doce horas a la que puede ser la presentación de vuestra vida? ¿No le vais a dedicar a un momento en que te luces ante el tribunal que te doy por la ingeniería? O dos créditos o treinta. O dos créditos es lo más grande. De alumno. No, pero si no la preparación en tu casa, ¿no? O sea. No le vais a dedicar. Además, os vais a dar cuenta de que cada vez queréis simplificarlo más. Más. Oye. Después, oye, quiero pensar que sí. El principal problema con los alumnos es que quiten cosas. Porque se han trabajado mucho en el año y no entienden que aunque salga a hacer la presentación no lo tengan que hacer. Es el principal... El problema es nuestro ego. Que lo queremos contar. A veces hay una frase que decimos mucho que si tengo que hacer una presentación en treinta minutos la puedo hacer una tarde. Si tengo que hacer una presentación en cinco minutos necesito toda la semana. Por eso. Para quitar, ¿no? Para concentrar. Querías... Sí, yo quería preguntar. ¿Algún consejo práctico para... Al empezar una presentación ¿qué hacemos para que el tribunal deje de leerse por prioridad nuestro trabajo? O... Uy, sí. Romper el hilo que leíes de alguna manera. Vale. A ver, esto va para los profesores. Ya no soy de aquí. Y a mí después de esto me van a echar. No es descabellado por parte de un alumno que asuma que os habéis leído su puta memoria. Es lo único que se le pide un tribunal. Que vosotros... No es descabellado que un alumno asuma que os habéis leído la memoria. Eso es obligatorio. La obligación del profesor es haber hecho eso. Hay que hacerlo. Si no lo has hecho no cumplir eso. Bingo. Por tanto, no es descabellado que asuma. No, no, no. El alumno tiene que asumir que el profesor sea leído. La realidad no es la que es. Por tanto, más que nunca tenéis que saber conectar los puntos. Cuidado con... Como ya sabéis en la página tal... No, porque más no se la han leído. Haz tu presentación. Es un equilibrio chungo en este tema. Porque tienes que bailar de tal manera que no resultes obvio porque está puesto en tu memoria pero que a la vez sepas pulsar aquí, aquí y aquí de tal manera que no se pierdan un señal que se la han leído. Es un equilibrio chungo. Ante la duda asumid que se la han leído. ¿Por qué? Al margen de lo que he dicho. En el 99% de los casos son los señores profesionales y lo han hecho. Pero en algún caso no, la realidad es la que es. Hay casos en los que no. Pero asumid que sí. Asumid que sí. Primero porque no es un tribunal solo. Él solo. Hay más. No me gustaría desmerecer profesionalmente ante otros miembros del tribunal de que voy a ser que no se la haya leído. No es descabellado que un alumno piense que se la ha leído en el tribunal porque la realidad es la que es. Lo he dicho. Pero me atrevo a decir que en el 99% de los casos sí se la han lo cual favorece a todos. Pero luego hay casos y casos. Yo soy perito judicial. cuando tú estás contando a la subseñoría resultaba un peritaje y se lo contas en 10 minutos hay que asumir aquí os digo claramente los jueces no se lo leen se lo leen secretario judicial y luego leen. Además que no se lo tiene por qué leer. O sea, un juez tiene muchísimo poder. ¿Sabes que no se puede condenar sin pruebas? Sí, se puede condenar sin pruebas. Simplemente porque de los 25 testigos los 24 oigan que era pero el que ha dicho ve por lo que sea es el único que tiene credibilidad y te puede condenar. Un juez tiene esa potestad. Un juez tiene potestad para pasarse por el narcotráfico de un informe pericial o intentará que alguien se lo lea. Es más que probable que dicte existencia en un 60% de un fundero que yo le diga. Y aquí no os digo lo que os acaban contando. Yo, por el Colegio de Ingenieros de Madrid yo soy perito político. Cuando estás a su señoría contándole si lo tienes que contar de una manera que no le insultes su inteligencia pero cuando le cuentas el método para averiguar cuáles han sido los sistemas de unión en las otras unidades de tratamiento de aire en el hospital de Corea de Villalba porque hay dos millones de euros en juego pues claro ella quiere que se lo pongas fácil. Y si hay un entorno hostil para hacer una presentación os aseguro que no es el de un tribunal en fin de carrera. Pues la estrategia de ese es desacreditarme en lo que no le interesa es desacreditarme profesionalmente. La estrategia de ese es desacreditarme profesionalmente luego te hace mucho la pelota durante el peritaje pero luego ahí no hay amigos. Y claro está el 335.1 y punto 2 de la ley de enjuiciamiento civil y es que si se demuestra que has operado de mala fe en un peritaje salió hostitulo y a responder civilmente si no penalmente. Y eso es una estrategia que lleva. Con lo cual tienes que mantener eso es no person. por completar un poco la respuesta que te ha sido un poco a otro lado te recono pero por regresar Sí, pero es que ahora comparan y dicen vamos a estar a la mano en fin de carrera un pequeño truco que le suelo dar a los estudiantes que dirijo trabajo en fin de estudios es el siguiente es decir explícame tu proyecto de fin de carrera como si no pudieras utilizar el powerpoint explícamelo explícamelo y una vez que lo has explicado ahora vas a tener un powerpoint pues ahora que has sabido explicarlo sin powerpoint utiliza el powerpoint como un apoyo a tu explicación pero no empecemos al revés no empecemos a ver cómo ponemos las transparencias las quitamos no, no, no dímelo de palabra sin nada entonces verás que muchas de las cosas que me vas a decir no necesitan powerpoint y las que lo necesitan ponme eso en el powerpoint y ahí puede ser una forma de empezar una forma de encontrar el camino de qué pongo y qué no pongo y no camina mira, refrendar lo que ha dicho Nacho sí, que era un poco refrendando lo que dice Nacho si tú eres capaz de presentar tu trabajo fin de estudio sin powerpoint ahora te va a resultar mucho más fácil hacer powerpoint porque simplemente tienes que decir vale, necesito 20 transparencias para apoyarme pues hago esas 20 hemos hablado de la preparación de la presentación vamos a dividirla entre lo que es la preparación en papel en storyboard y en powerpoint y luego la preparación de repetir y repetir y repetir ¿esa segunda parte cuánto te ha costado para esta presentación de una hora? ya, es que lo he hecho ahora mismo a ver, no lo tengo pronometrado eso a ver, hay una técnica muy buena que es obvia es grabarse el problema de grabarse es que luego hay que verse grabarse es fácil yo la practico es que luego aguantarte a ti mismo viéndote en una pantalla eso no lo hace nadie dices yo ya me he grabado es como yo hay matrícula en el gimnasio si pero no te hagas el día siguiente pues sigo igual claro, claro hay que ir entonces esto es lo mismo el 90% de la gente que se graba luego no lo ve que es un rollo pues ostras pues cuánto me toco el pelo ¿te voy a poner a alguien que siempre me me toco el pelo? me va a pitar la cabeza entonces ¿cuánto rato? como mínimo hazla tres veces luego te cuesta cada vez menos es que nos dedicamos a dar conferencias siempre las preparas hay una pregunta que no me habéis hecho entonces pregúntame si no decís nada te da igual si no decís nada te da igual José Luis preséntate si quieres ¿es conveniente en una presentación cuando André por ejemplo te estaba haciendo y echando fotos y grabando parar la presentación llamar la atención al que te está grabando dejarlo mal en el sentido de la palabra ¿es conveniente conmigo? ¿si es a costa de que mi presentación es suya? sí ¿es un salvo estratégico o es una cosa que no? yo no tenía preparado que tú fueras a estar grabando pero no sos tu gran pero con el tribunal no está con la lucecita no sé qué veas que te estás quedando tuerco si a mí hay algo que me interrumpe en el flow he sido suave para que muera yo es más he sido suave para que muera yo yo he tenido tres etapas yo cuando salí de aquí era una ni más que a ver luego fui Sancho el Bravo luego Sancho el Fuerte y ahora estoy Sancho Pan a la gente me graba visita la copia mejor elogio yo por cerrar a Salud y quieras tú hacerte esa pregunta que no te la ajena y no querías irte sin responderla aprovechando que habla José Luis José Luis no es experto en presentaciones sino lo contrario es experto en conversaciones en entrevistas de trabajo en negociaciones comerciales entonces claro muchas veces lo decimos una presentación en el fondo también muchos de los tips muchos de los trucos o muchas de las cosas que funcionan en una presentación también funcionan en una entrevista de trabajo en una conversación entonces no sé si quieres hacer una pequeña comparativa rápida de qué hay en una presentación que también hay en otros entornos entrevista de trabajo conversación seducción que en el fondo pueden ser caras de la misma moneda desde que se hacen presentaciones en mi relaciones de parámetros mucho mejor porque les voy uniendo los puntos espera cariño como el punto vuelvo a lo que nos ha dicho nuestro amigo Nacho García Santos cuando tú estás en una entrevista de trabajo ya hace mucho trabajo pero cuando estás en una entrevista lo que tienes que hacer es contar microhistoria porque aunque se hayan leído tu currículum ahí sí que puedes generalizar que se están leyendo el currículum muchas veces mientras se están entrevistando para su mismo entonces cuando tú estás haciendo una entrevista y te hacen una pregunta no les importa tanto el contenido total lo tiene ahí pero quieres saber cómo lo preguntas primero para ver si incurres en convivencias para ver si sabes de lo que estás hablando si simplemente estás repetiendo una entrevista tipo entonces tienes que ser capaz de contarle en 45 o 50 segunditos una experiencia de 3 años y para eso tienes que saber muy bien cómo ha sido tu experiencia de los 3 años para contarla en 50 segundos y cuando has terminado has terminado y te quedas callado pum y se queda callado el otro se queda callado tú no tienes nada más que decir y son micro presentaciones y sin PowerPoint igual que las reuniones tú no puedes ir a una reunión pum ataque a epilepsia te voy a enchufar el PowerPoint chiqui chiqui lo que hace esto me parece mucho más potente que las presentaciones que son las conversaciones son mucho más potente voy a decir la última siempre que podáis hacer una conversación en nuestro entorno profesional es mil veces más potente que una presentación es inmediata la respuesta el feedback mientras que yo aquí tengo que estar leyendo tengo que estar leyendo vuestras mentes para ver si lo que os digo o si parece que hay un acción de interés con lo que cuente ¿alguna pregunta más? yo no tengo ninguna prisa yo sí estamos a 90 minutos de Cardiff si tenéis alguna pregunta es muy fácil marqueta arroba gmail punto com su apellido es muy fácil de recordar marqueta arroba gmail punto com y aquí estamos los compañeros para ayudaros o haceros después se nos olvida respirar respirar de la misma manera lo de unir los puntos lo habéis visto antes los puntitos que bailaban y tal ¿os acordáis? con 15 puntos definimos vemos una figura a partir de los 18 meses de edad a los 18 meses es cuando el cerebro humano tiene la capacidad de completamiento a modal antes de 18 meses a un bebé un niño de 15 meses le pones detrás un arbolito un perro y lo que ves son dos perros es una lógica impecable ¿por qué no? medio que está oculto y otro medio a partir de los 18 meses conectamos los puntos normalmente vuestra audiencia tendrá más de 18 meses de edad al menos biológica entonces aprovechemos esto pero ¿qué es lo que sucede en nuestro organismo? que nos olvidamos de respirar aprendemos a hacer ciertos aspectos como este completamiento a modal pero se nos olvida respirar un bebé sabe respirar lleva nueve meses sin un origen de líquido amniótico tú le tiras a una piscina y un bebé no se ahoga me sacalo pero no traga agua encierra la epidio aquí es de manera natural mientras que cuando somos adultos no y se nos olvida respirar y es uno de los elementos fundamentales de coger calma tú puedes estar hecho un flan que sea que simplemente un ejercicio que no hace falta ni saber yoga ni respiración de afragmática especial los que habáis caldo pues bien ¿no? entonces hacéis un ejercicio que es los que habáis pilates lo sabré hinchas de respiración pulmonar pero diafragmática pero hacéis un esporte adicional ¿os acordáis las zapatillas estas que le daban aquí sin chaval a la lengüeta que es un bebé pues imaginaos eso aquí como si fuera una pequeña bombita lo mantenéis en ahí porque aquí está la capacidad clavicular de la respiración lo mantenéis en 5 segundos esto no se hace aquí esto se hace en el baño si uno puede llegar a una sala y os presenta a Diego Marqueta podéis acojonar una cosa es ser yoga otra cosa es asustar pero eso se hace los 5 minutos antes yo lo he hecho antes y os aseguro que son unas cuantas distintas de presentaciones las que llevo hechas y siempre lo hago porque el día que deje de ponerme nervioso antes de una presentación tendré que dedicarme a la cosa para mí ha sido lo que nos haremos un aplauso gracias aplausos gracias 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 gracias